Sé que el Señor volverá y levantará tu nueva salida. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Y ya, su victoria del sol equipaje preparé para irme con Él. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Y ya, su victoria del sol. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador. Frente de mi vuelo hacia el tercer cielo para el reencuentro con Salvador.